Vamos a hacer un paréntesis, en esta jornada 46 de desinfección, hay información de último minuto en la Asamblea Nacional, nos unimos. Así es Barry, nosotros continuamos acá en el Palacio Federal Legislativo donde sigue desarrollándose la intensa jornada en la Asamblea Nacional. En este momento vamos a escuchar al diputado Jesús Faría, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas, Economía y Desarrollo Nacional, que acaba de sostener un encuentro con autoridades del Banco Central de Venezuela como parte de las alianzas que se tejen dentro del Parlamento venezolano. De inmediato escuchemos al diputado Jesús Faría. Hemos tenido una reunión de trabajo muy productiva con las autoridades del Banco Central de Venezuela. Esa reunión ha girado en torno a las políticas monetarias y cambiarias que se desarrollan desde el ente emisor, que por ley les corresponde a ellos impulsar. Y por supuesto también hemos intercambiado opiniones en relación a la lectura de los diferentes indicadores económicos y sociales del país. Una reunión muy productiva porque nos permite a nosotros establecer un conjunto de conclusiones y, por otra parte, ratifica la visión que hemos venido difundiendo desde la Comisión Permanente de Economía, Finanza y Desarrollo Nacional en relación a que, número uno, para incrementar los salarios es absolutamente necesario promover la iniciativa productiva. Sin ingresos será imposible la recuperación del salario y allí se centra buena parte de todo el esfuerzo del gobierno bolivariano que encabeza el presidente Nicolás Maduro. Número uno, hay coincidencia plena con el presidente del Banco Central de Venezuela y su equipo de trabajo. En segundo lugar, la inflación es una variable clave. Allí se han venido registrando avances significativos, por supuesto todavía no son suficientes, pero son importantes avances. Hemos pasado de una inflación de 180.000 por ciento anual a una inflación de 2.000 por ciento el año pasado. No nos sentimos satisfechos todavía con esos registros, pero sin lugar a dudas hay una mejora sustancial. Y hay algo muy importante, las políticas económicas que viene adoptando el gobierno bolivariano y en una buena medida la responsabilidad recae en el ámbito monetario y cambiario en el Banco Central de Venezuela, esas políticas son las correctas para enfrentar la coyuntura actual. Y nosotros hemos resaltado durante la reunión que no es una coyuntura normal. No son condiciones normales las que inciden sobre el desempeño de la economía y de la nación en su conjunto. Hay una agresión imperial que hemos denunciado de manera reiterada y que nosotros aprovechamos una vez más para rechazar de la manera más categórica por los impactos devastadores que se generan en la economía. Esto lo decimos porque no se puede evaluar una política económica a partir, lo repito, de condiciones normales y con la aplicación de un enfoque convencional del análisis económico. No se trata de eso. Hay toda una agresión que impide que exportemos petróleo, que produzcamos nuestros insumos, nuestras riquezas a nivel nacional, que podamos generar nosotros las condiciones para satisfacer las necesidades de la población. Y desde esta Asamblea Nacional y, más concretamente, desde la Comisión Permanente de Economía, Financias y Desarrollo Económico, vamos a hacer el mayor esfuerzo. En primer lugar, para tratar de articular todos los enfoques que existen en nuestra economía, desde los factores económicos, los actores económicos y las instituciones del Estado. Tal como lo exigió y lo pidió el presidente Nicolás Maduro, vayamos a la búsqueda de respuestas concretas en relación a los problemas de la economía y de nuestro pueblo. Y creo que en cada uno de esos sectores e instituciones hay una parte de esa respuesta que estamos buscando y nosotros asumiremos nuestra responsabilidad en esa tarea tratando de articular cada una de esas visiones y cada uno de esos enfoques. Y todo ello dentro de un principio esencial. Tenemos que garantizar, como lo hemos hecho en los últimos durísimos años de agresión imperial, la soberanía del país, que exista un Estado capaz de gobernar en función de los intereses del pueblo y no bajo el tutelaje de una potencia imperial. Ese es un primer elemento. Y ahí es donde nosotros decimos que no hay una lectura de condiciones normales de una economía o tampoco se puede atender lo que ocurre en el país de acuerdo al empleo de instrumentos convencionales. Los políticos juegan un papel excepcional en los actuales momentos. Y todo este sabotaje, toda esta agresión, toda esta amenaza militar, todo este intento de desestabilizar y escarrilar la vida pacífica de nuestro país, de enterrar la democracia y de propiciar una invasión militar, tuvo que ver también con la necesidad desde Washington de destruir a la economía para implosionar a la nación. Eso no lo han logrado, no lo van a lograr. Y en esta nueva fase de nuestra Asamblea Nacional y del país, nosotros saludamos también la presencia de esta institución, el Banco Central de Venezuela, y asimismo de las próximas, con las cuales nosotros vamos a intercambiar opinión, vamos a desarrollar un debate amplio y muy productivo en los términos de la reinstitucionalización de la vida política del país. Una Asamblea Nacional abandonada en manos de factores absolutamente entreguistas e inescrupulosos. Aquí no había posibilidad de que interactuara la Asamblea Nacional con instituciones como el Banco Central, el CENIAT, movimientos sociales como los trabajadores, que por cierto, anticipamos que serán uno de los próximos invitados a dialogar con nosotros, porque estamos buscando principalmente la opinión de nuestro pueblo. Y hay un movimiento muy poderoso que tiene un sentido clasista y que ha resistido y que tiene mucho que aportar también en el diseño de propuestas para salir de esta crisis. En resumen, ha sido una actividad muy productiva, ha sido un diálogo a partir del cual nosotros vamos a establecer un conjunto de propuestas para el gobierno nacional y vamos a mantener entonces este tipo de trabajo en nuestra comisión, puertas abiertas para que todos puedan acudir, opinar, presentar sus opiniones y con mucho respeto hacia ellos, nosotros exponer también nuestros puntos de vista. Y finalmente un anuncio, vamos a convocar para la semana que viene una actividad de debate y de diálogo con factores económicos del país, los trabajadores.